A pesar de que Migración Colombia niega que exista un éxodo masivo de Venezuela en referencia al supuesto incremento de la llegada de ciudadanos de ese país, las imágenes desde la frontera cuentan otra historia. Eduard Carrillo, controlador de la compañía de transporte Trazán, asegura que cada dos minutos sale un bus con rumbo a Colombia lleno de venezolanos escapando de la dura situación en su país. Patricia Ramírez, una transeúnte, confiesa que aunque el tránsito fue tranquilo, espera llegar a Colombia y ver si es posible pasar de unas vacaciones a algo más estable. El promedio diario de personas que entran y salen de Colombia por el puente internacional Simón Bolívar es cercano a los 50.000 registros, pero Migración Colombia afirma que las personas hacen el tránsito para comprar alimentos y productos de aseo o asistir a citas médicas y luego regresan a Venezuela. Adicionalmente, el director general de Migración Colombia, Christian Kruger, explicó que se otorgará un permiso especial de permanencia a venezolanos por 90 días, prorrogable hasta por dos años. El permiso especial de permanencia será otorgado a los venezolanos que hayan ingresado al país hasta el 25 de julio, fecha en la que la canciller colombiana María Ángela Holguín firmó la resolución. Los interesados deberán haber ingresado con su pasaporte por un puesto de control migratorio habilitado, no tener antecedentes judiciales ni una medida de expulsión o deportación vigente.